De Pisac a Urubamba, dos soles. Tres soles más. Y después de Urubamba a Ollaciternango, dos soles. Uno y medio. Y ahí en Urubamba, ¿dónde se quedaron? No, en Urubamba fue solo el trayecto, porque teníamos que parar para coger el de... Está a 3,61. Eso, el cambio que me tienen aquí, el cambio oficial está a 3,69. Y bueno, en el aeropuerto me cambiaron a 3,12. O sea, ahí perdí mucho. Y ya al salvo de ustedes esperados, no perdí. Ahí cambiamos porque teníamos que coger el tach. Lo que pasa es que no era no era salir. Y yo, sí, un poquito más. Y pero con el 35... Todo lo que yo gasté acá, con mi carpeta, con mi carpeta... ¿Cómo? 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 Esto es donde es un rumbo. ¿Qué el ticket vamos a tener en un club? ¿Qué sucede? ¿Qué más vienes? Yo tengo Powermana.